Me tiene, pero de nada te vale, soy tuyo porque no dicta un papel. Mi vida, la controlan las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azul, y en la distancia parece que se une. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarte con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Me tiene, pero de nada te vale. Soy tuyo, porque no dicta un papel. Mi vida, la controlan las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azul, y en la distancia parece que se une. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarte con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar.